Mi nombre es Juan Pablo García Ayala, yo hago parte del equipo de gestión y organización de la Red Teatro Rizaralda. Bueno, nosotros como equipo de gestión de la Red Teatro Rizaralda, inicialmente lo que hacemos en cada uno de los municipios a los que hemos ido, primero se gestiona la cita que la gestionó Ana, que es la directora del grupo de teatro JANA del municipio de Santuario, luego tuvimos la posibilidad de conversar con el doctor Adrián, el alcalde, y de ahí más o menos hace casi dos meses tuvimos la posibilidad de que se gestionara los recursos para hospedaje y alimentación de más de 50 personas que hacen parte de la Red Teatro Rizaralda en todo el departamento, la intención era traer varias obras de teatro a nivel de sala y a nivel de calle y llevarle a las veredas de Peralonso y la Marina obras de teatro infantil para que toda la comunidad del municipio de Santuario tuviera la posibilidad de la reactivación del teatro en el departamento de Rizaralda. Mi nombre es Víctor Hugo Henao Pulgarín, soy el director artístico de Cintapujos Teatro del municipio de Dos Quebradas, invitado a dictar taller en esta ocasión aquí en el municipio de Santuario de Juego Dramático. Este onceavo circuito en el municipio de Santuario ha traído cosas bastante ricas tanto el día anterior con los ejercicios teatrales, con las obras teatrales, en donde se puede evidenciar el fortalecimiento que cada uno de los grupos de los municipios del departamento de Rizaralda vienen trabajando y la red teatro Rizaralda con estos circuitos muestra a la luz pública ese fortalecimiento que los integrantes de los diferentes grupos vienen realizando. Gracias al alcalde del municipio de Santuario por permitirnos estar aquí en su municipio, conocer su municipio, hacer teatro en su municipio y gracias al Grupo Henao por la acogida tan maravillosa que nos han brindado durante todos estos dos días. Muy agradecido, muy enriquecido con todos y que viva el teatro. Nosotros somos el Grupo Teatro Cepas del municipio de Santa Rosa de Cabal, en uno de los procesos de formación en artes de la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, también en cabeza del doctor José Rodrigo Toro Montes. A propósito, agradecerle también por acogernos aquí a la administración de Santuario, al doctor Adrián, el señor alcalde del municipio. Aquí estamos clausurando el día de hoy el onceavo circuito departamental de teatro que hace la red de teatro en Rizaralda. Hemos tenido teatro en los once municipios reactivando la actividad de las artes escénicas. Nosotros somos la red de teatro, somos alrededor de 54, 55 grupos agremiados con los cuales iniciamos este proyecto en pandemia. Y pues mire ya donde vamos, muy contentos de estar en este municipio tan bello, tan agradable. Acabamos de presentar una obra que se llama Roqueo y Rabieta en preestreno. Y pues venimos aquí a hacer preestreno a Santuario. Y no, muy agradecidos por la invitación y yo creo que por aquí estaremos de nuevo, si no es este año, el próximo año. Mi nombre es Cristi Yarledi Ramírez, soy integrante del grupo Tacto y Espacio de la ciudad de Pereira. Nos encontramos en el circuito de Santuario, el circuito de teatro. Un lugar fantástico, lleno de magia, de mucha ilusión, de mucho arte. Donde en estos dos días hemos aprendido muchísimo acerca de todo lo maravilloso que son las artes escénicas. De todo lo que a partir de una puesta en escena se presenta y se muestra para los demás. Muchas gracias al circuito de teatro de Rizaralda por hacer estos ejercicios tan potentes en los municipios y tan maravillosos para un fortalecimiento del teatro. Y que viva el teatro. Mi nombre es Astri Patiño Cano, verténesco al grupo de teatro OJANA, Can Santuario. Pues en esta actividad he aprendido mucho, he visto que hay varias cosas que yo ni siquiera podía saber qué hacer. Hice una, bueno, hicimos varias cosas que me parecieron muy divertidas y muy buenas para todos los grupos. Los que se metan en este momento, bienvenidos a Teatro OJANA y muchas gracias al alcalde de Santuario. Yo me llamo Matías Zapata y estoy en Prejuvenil Teatro. Lo de ayer me gustó mucho y gracias por la alcaldía municipal. Yo me llamo Alejandra Gallego Valencia y a mí me pareció muy bien este circuito, que vinieron aquí, nos enseñaron muchas cosas, me gustó mucho, mucho todo esto. Agradecemos mucho al alcalde, al secretario de gobierno y a cada una de las personas que tuvieron la posibilidad de ayudarnos para que este circuito fuese un éxito en el municipio de Santuario Rizaralda.